Avanzan las aplicaciones de movilidad en la provincia y la semana próxima serán convocados por el Consejo los actores involucrados para debatir el tema en la capital santafesina. Ustedes saben que desde hace varios años, pero además esto se ratificó en el 2020, el Consejo Municipal lo hizo y el Ejecutivo Municipal de ese momento también, se ratificó que el servicio de pasajeros en la ciudad de Santa Fe era de taxis y de remises. Y que toda otra aplicación estaba prohibida. Bueno, es decir que no es que no se había discutido en el Consejo, sino que se discutió de ese modo, se presentaron también proyectos, hubo diferentes debates, pero en el 2020 al estar de este modo planteado, es como que dejó de estar la discusión al menos en la agenda real del Consejo Municipal. No así de la ciudadanía, porque la realidad es que desde hace por lo menos un año, todos sabemos, todos suponemos, a alguien conocemos que nos dice, mira, en realidad yo me pedí uno que empieza con U, que empieza con M, digamos, me pedía alguna de las aplicaciones. El Intendente, evidentemente, el Doctor Poletti tiene otra idea en relación a esto y también su equipo, su gabinete, comenzó la discusión, tuvimos varias conversaciones informalmente con su equipo, también con él en relación a este tema, pero siempre con una premisa que es lo que está sucediendo y que comenzó más formalmente a partir de la última sesión que tuvimos la semana anterior, es que vamos a conversar este tema, este tema está nuevamente en la agenda real del Consejo Municipal, está a partir de dos iniciativas concretas, una, una ordenanza de la concejala Violeta Quirós, que directamente plantea la posibilidad de las aplicaciones con reglas claras y competencia leal, y por el otro lado, la Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, la Titi Barleta, que le pida a la Presidencia del Consejo la autorización para realizar reuniones con los diferentes actores involucrados en este sistema, es decir, taxistas, remiseros, propietarios, choferes, las propias aplicaciones, universidades, técnicos, quienes trabajan todo el tema de movilidad, diferentes reuniones, con la idea de tener la cabeza abierta, de saber que esto está sucediendo en la ciudad, pero que lo que no queremos es que no tenga reglas claras y que haya competencia desleal, en definitiva. La conclusión sería, bueno, vamos a empezar probablemente la próxima semana las reuniones, con estos diferentes actores, y vamos a ir de modo reflexivo, de modo razonable, construyendo una normativa que puede probablemente tenerse en el segundo semestre de este año. Desde el sector destacan la necesidad de retomar el tema para establecer un marco normativo sobre una actividad en crecimiento en nuestra ciudad. Yo creo que también nosotros tenemos esa responsabilidad como concejales, que es la responsabilidad de no esconder los problemas abajo de la alfombra, sino que al contrario, tenemos que ponerlos en el debate, en la discusión, razonablemente, sin atropellar, pensando cuáles son las mejores alternativas, pero no desconociendo algo que está sucediendo. Porque si yo estoy en una reunión y en esa reunión escucho que una amiga o le dice a la hija o mi amiga dice, pedite tal auto, bueno, llega un momento que ya nos empezamos a dar cuenta de que bueno, de que esto está y que también entendemos, porque también me lo han dicho taxistas y remiseros, porque lo primero es que ellos plantean y que haya competencia legal, competencia leal, que haya reglas claras para todo el sistema de servicio de pasajeros. La pregunta sería, bueno, a fin de año, ¿va a haber solamente taxis y remises? ¿O ya en Santa Fe, a partir del próximo año o durante los próximos meses, nos vamos a encontrar de que no solamente hay taxis y remises, sino que también está esta alternativa de otras aplicaciones?